machitos hoy tenemos un súper vídeo construyen en gigante y moderno puente colgante en el río uso mancita cruzar el tren mayo se anima el tema ya no sabemos que todo lo que tiene que ver con el tren maya son grandes obras de ingeniería todo sorprende todo sorprende todo es muy bacano todos son grandes cosas que tienen que ver con el medio ambiente con la cultura con los cabas creo que ese es el más ambiciosos vamos a ver de que difícil se trata este puente ya no este vídeo si no está en este puente tecnología traía chenís para la construcción del puente colgante boca del cerro sigue avanzando el proyecto emblemático del presidente el tren maya en el sureste de méxico en el tramo 1 las obras están a punto de terminarse actualmente la constructora que tiene a cargo este tramo está trabajando arduamente en el puente boca del cerro que con alta tecnología están construyendo el gemelo del puente el representante de la empresa constructora del tramo 1 consorcio lamar creado por mota angel junto con una de las mayores constructoras asiáticas china comunicaciones y construcciones mencionó que la obra de más ingeniería de todo el tramo del tren maya es muy a lo que va a ser boca del cerro ante ello la tecnología china hay no parece mirar este gran puente de 160 metros de largo el presidente de méxico ha estado visitando las obras que se realizan en cada área con el fin y ciento de sesión el helicóptero el viejo ángulo de ahora claro tiene jajaja en el tramo 1 que se extiende 226 kilómetros de palenque a escárcega pasando por chiapas tabasco y campeche así va la obra en el tramo 1 del tren maya y Gracias. Gracias. Uy, ya tiene sus añitos. Tenemos una ingeniería que permitió hacer, a través de un mecanismo de la construcción de los tribos, si puedes volver a ponerlo en el video, por favor, de esa construcción gigante de los tribos, de los dos márgenes, que van a generar la solución de instalación de las novelas, que vamos a seguir viendo en este mismo video. Estas tribos se tuvieron que construir en el reto de estar cerca del río Usumacinta, generando la seguridad suficiente para podermos ahorita, a partir de mayo, instalar las novelas, que se vamos a ver en el video, que se van a hacer secuenciales de un lado y del otro. Van a hacer 21 novelas con la novela de sierra que vemos aquí. Es un puente que hasta la ubicación de Sumacinta, al estar al sur, permite que la sombra del sol no quite el valor del puente actual de Sumacinta de Boca del Cerro. Vamos a iniciar también la recualificación del puente actual en mayo, para que los dos cuentos puedan tener la misma calidad de ejecución, la misma calidad de seguridad de cruce que vamos a tener de la ferrovía. Vamos a iniciar también la recualdad de la música. Lo hicieron armonizando con eso. Uy, ese puentecito sí está bacano para tirar clavado. Está bueno. ¿Se acuerda que nosotros hacíamos eso? Nos tirábamos a los ríos así. Fin de semana, güey. Se ve bien. El tren Maya. Es bonito, es muy lindo, es bacano, se ve lindo. Mire, hay otro tren. ¿Qué pasa por eso? ¿Sí vio? Como viejo, un tren viejo. Mire, ese es de tren también. Ese es de tren también. Pero este era un tren de carga. Y ese tren Maya va a ser re melo, parce. Uy, qué pereza ser el conductor de eso. Eso solo es frenar y acelerar y ya. Ya. Ni siquiera es como una ciudad que usted puede girar, trancones, pelearse con el tráfico, con la gente. Aquí usted es derecho. Yeah, yeah, yeah. Pero les deben de ganar bien. No, uno se queda dormido. Yo me quedaría dormido. Uy, se suscribió alguien. Eric Gallardo. Eric Gallardo Martínez. Gallardo, ese apellido es de Argentina. Martínez. Eric Gallardo Martínez. Es argentino. Es argentino, papá. Nosotros vamos a pasar por ese puente, papi. Por ese puente vamos a pasar y se van a acordar, machitos. Ahí estaremos, pasando por ese puente. Cuando pasemos por ahí. Ey, machitos, aquí estamos. Si no se suscriben, soy Machito. No se los perdonaré. Bueno, Machito. Es muy interesante porque, o sea, entendemos la dinámica del puente. O sea, si uno va a ver, hay puentes más brutales, más grandes, más altos. Sino que el reto este era que tenían que hacerlo igual al otro, sin afectar al otro. Porque usted sabe que cualquier demolición, cualquier movimiento de tierra puede afectar la construcción del otro puente. ¿Sí me va a entender? Y tan pegado uno al otro. Y tan pegado el uno al otro y que hasta teniendo en cuenta la sombra del sol y todo eso. Entonces, por eso yo creo. Porque cualquier iría, ay, pero a mí no me parece un puente tan brutal para que sea una obra ingeniería. Pues de pronto, sino que es el reto de hacer uno al lado. Eso solo no lo puede explicar, Andrés. Eso solo lo puede explicar. El ingeniero Andrés. Pero es lo que yo entiendo en mi ignorancia. Ignorancia. Ahorita el ingeniero Andrés dice, no, no, nada de eso. Nada de eso, ve. Nada de eso, ve. Siga así haciendo música, Martín. Bueno, mi racita, nos encantó, parceritos. Ya estamos a esto, parceros. A unos meses de que el Tres Maya sea una realidad. Y pues ojalá soñamos poder estar ahí, parceritos. Esos, esa travesía la vamos a hacer. Los machitos prometemos que la travesía del Tres Maya la vamos a hacer toda completa. Y vamos a grabar todos los pinches videos en cada estación, en cada región, en cada estado, en cada todo, ¿no? En cada comida, lugares, de todo. Eso lo vamos a hacer. Vamos editando. Es una promesa, sí. Para todos ustedes, parceritos. Y si Dios quiere, y si la Virgen de Guadalupe nos lo permite, parceritos, ahí vamos a estar. Así que un abracito y no siendo más. Por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡Totales!